El mar, rocas, arena, y un malecón ahí. Un malecón nuevo ahí. Llegó la hora de abrir este coco y a ver si tenga agua o si no. ¿Qué piensas tú? Va a tener mucha agua. Aquí son los tres hoyos. ¿Tienes machete? ¡Ah, es blanca! ¡Almost there, almost there! ¡Ah, yes! Este es el coco más pequeño que he visto en mi vida. ¡Ah, qué rico! ¡Qué rico! ¿Dónde se abre? Ahí está. ¿Tiene agua? Sí, te dije que sí. ¿Tiene agua? Ah, sabroso va a ser. Antonio, te regalo este coco. ¡Mmm, delicioso! ¿Dulce? ¿Delicioso? Muy dulce. ¡Delicioso realmente! Contecía de gran Oasis Hotel, gracias, 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 Oasis, por el coco. Gracias, Oasis. ¿Por qué, Oasis? Porque trabajamos en la calle. ¿Fue enfrente de ese hotel? Sí. Ah, no me acuerdo. Ya, también. ¡Ah, sabrosísimo! ¡Abrir el coco! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡No trajes la pierna! ¡Ah! ¡Ah! ¡Listo! ¡Hora de partir el coco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡A ver! ¡Oh! ¡Yes! ¡Así de fácil! ¡A la primera! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Y tiene bastante! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Delicious! ¡Very good coconut! Some de these trees have, like, 2 dozen coconuts on them. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ma point being, you can come here, Aquí Isalobos mujer Y no necesitas comida, solo un poco de cocón cada día y estará bien. Tiene tu agua y tienes la fruta. Tiene la fruta de fruta. Fishing? Fishing! Este es donde he caught mi primera fruta en Isla Mujeres. Es un buen lugar. No puedes hacerlo. Un pequeño fruta, como este, un pequeño fruta. Necesitamos que en el bosque.